periodista e internacionalista, analista político. Jorge, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Washington Delgado los saluda, bienvenido. Muchas gracias, Washington, buenos días, es un gusto estar aquí. Bien, ayer, 14 de mayo, 2023, creo que ha marcado un antes y un después para este segunda, la segunda parte del periodo presidencial y del periodo legislativo. Ayer en la Asamblea Nacional se consolidó allí una asamblea, una mayoría de oposición al gobierno con la elección de Virgilio Zaguisela que logró 96 votos, 100 votos logró Esteban Torres del Partido Social Cristiano para ser parte del CAL. ¿Podría ser tomado esta decisión como un reflejo de lo que viene el juicio político, Jorge? Sí, sin duda, yo creo que lo de ayer fue simplemente el primer paso de un proceso que tiene que terminar, según quieren el dúo Correa Nebot, con la destitución del presidente Guillermo Lazo. Ahora, creo yo que esa alianza es una alianza que tiene largo recorrido, la alianza de Correa con Nebot. Hay gente que supone que empezó el día que el presidente Lazo decidió no aceptar esa mayoría legislativa que le había formado el señor Cronfle como poco delegado de Lazo y Nebot para armar una mayoría. Yo creo que ese es un error capital. Yo creo que la alianza Correa-Nebot tiene 15 años. empezó cuando llegó al poder en enero del 2007 Rafael Correa y los dos líderes llegaron a una especie de pacto de no agresión. Nebot y Correa acordaron, yo no me meto en Guayaquil, tú no me hagas oposición. Y en efecto, durante los 10 años y medio de los gobiernos de Correa vimos que el municipio de Guayaquil era el primer receptor, el primer atendido por los fondos del Estado. No había un retraso, había plena puntualidad. Claro, eran años de bonanza gracias a los altísimos precios del petróleo. El Estado tenía millones y millones de dólares para obras, para subvenciones, para bonos, para corrupción. Y el municipio de Guayaquil era el primer municipio a ser atendido. A su vez, Jaime Nebot, pues esos 10 años no hizo un solo gesto de oposición al gobierno de Correa. Hizo dos manifestaciones grandes, concurridas, sonoras. Pero eran demostraciones de poder, no eran actos de oposición al gobierno. Y entonces, durante los 10 años y medio de los gobiernos de Correa hubo un pacto de no agresión que se mantuvo vivo. Y creo que en estos dos años del gobierno de Guillermo Lazo, aprovechando la pésima conducción política del presidente Lazo, ese pacto se consolidó, se reafirmó a ambos, a Jaime Nebot y a Rafael Correa, les une una aversión muy significativa por distintas causas a Guillermo Lazo. Y pusieron en marcha los procesos para destituirlo. Guillermo Lazo manejó muy mala política, sin ninguna política de comunicación como complementaria del manejo político. Y claro, en este momento el gobierno del presidente Lazo está al borde de la cornisa cayéndose. Es simplemente cuestión de días que el gobierno de Guillermo Lazo se caiga y que asuman directo o indirectamente el poder Correa y Nebot. Jorge, aquí hay una posibilidad, ¿verdad? Si el presidente de la República se sabe en funciones, Alfredo Borrero constitucionalmente deberá tomar la presidencia como vicepresidente actual. Pero también ya Rafael Correa ha adelantado que va a convocar a una asamblea constituyente, según él, para perfeccionar la constitución de Montecristi. Pero aquí hay algo clave en el espectro político ecuatoriano. Con la hegemonía que ya logró, sobre todo en Pichincha y en Guayas y en otras provincias importantes, el correísmo, diríamos que el correísmo pasa a ser nuevamente la primera fuerza política del país. Y partidos como el Partido Socialistiano y Izquierda Democrática, que ayer también se sumaron a esa mayoría con UNES, ¿pasarían a un segundo plano para el año 2025, Jorge? Definitivamente sí. Está claro que el Código de la Democracia, que fue hecho durante el correísmo con mucha habilidad y con... Yo diría que incluso con mucha maldad. Es un código que favorece, propicia la dispersión política. Facilita la creación de pequeños movimientos y más bien dificulta la creación de grandes partidos políticos. Y todos sabemos, la experiencia lo ha demostrado aquí y en el mundo entero, que la democracia se basa en los partidos políticos. Cuando no hay partidos políticos, pues ocurren estas situaciones como la del Ecuador, que tenemos un régimen que se parece a una democracia, que la democracia tiene que la de la... que de la democracia a duras penas tiene unos pocos elementos, como son las votaciones cada dos años. Pero es evidente que con ese Código de la Democracia, pues los partidos políticos, Izquierda Democrática, el Partido Socialistiano, Pachacuti, tienden a minimizarse y desaparecer. Se impide el crecimiento o la aparición de nuevos partidos y más bien lo que existe, que es un movimiento, en este caso la Revolución Ciudadana, tiende a consolidarse y crecer. Fue un Código de la Democracia hecho con un cálculo muy minucioso y muy en beneficio del correísmo. Es evidente, pues, que el Partido Socialistiano desapareció. En este momento ya no existe el Partido Socialistiano, lo que queda es del movimiento nebotista, al cual están adscritos unos pocos diputados que siguen siendo leales al señor Nebot. Creo que las bases social cristianas, como se demostró en las elecciones en la provincia de Luguayas y en la ciudad de Guayaquil, las bases social cristianas se dispersaron, no entendieron un pacto de nebot con Correa. Y el Partido Socialistiano desapareció, el Partido Socialistiano de la Izquierda Democrática está fracturada, es evidente que no existe, ya no tiene el líder, quien fue su candidato la vez pasada, Javier Herbas ya ni siquiera es de la Izquierda Democrática y quienes quedan en la Izquierda Democrática son protagonistas políticos de tercero o cuarto orden, sin ninguna significación, sin ninguna trascendencia y por lo tanto sin ninguna perdurabilidad. Y por lo tanto, pues, de partido, el correísmo se consolidó como la primera fuerza. Yo creo que o Nebot no se dio cuenta y la gente de la Izquierda Democrática, incluso de Pachacuti, no se dio cuenta de lo que están haciendo. Pero se hicieron el Jaraquiri. Dejaron que el partido, que la Revolución Ciudadana se consolide no solamente en la mayor fuerza nacional, sino prácticamente en la única fuerza nacional orgánica. Y claro, con esta destitución del Azo, que ya parece inevitable, aunque él recurre a la muerte cruzada, pues ya será el fin del gobierno del Azo. El gran vencedor es Correa. El Ecuador tendrá mucho, mucho tiempo para lamentarlo. Luisa María. Sí, muy buenos días. Jorge, leíamos un poco más temprano lo que en medio de todo esto y tras la designación de las autoridades en la Asamblea Nacional decía el coordinador de la bancada, hoy bancada de Ecuador, ya no el BAN, Juan Fernando Flores, con respecto a lo que ha pasado. Él señalaba que esos 25 legisladores que ellos tienen están en capacidad de poder ser una oposición firme. Y también decía que no tendríamos por qué los ciudadanos interpretar las votaciones tanto para llevar a juicio al presidente Guillermo Lazo como lo que ocurrió ayer, como una antesala de lo que podría pasar luego de que mañana arranque el proceso jurídico. ¿Qué podemos decir ahí de lo que señala Flores? ¿Podemos tener esa esperanza realmente cuando todo parece indicar, como usted menciona, que las cartas están echadas? Creo que las cartas están echadas, no obstante las buenas intenciones que pueda tener el señor Flores. Creo que a él no le quedaba más remedio que decir eso, que es una bancada significativa, que es una bancada que seguirá trabajando junta y mantendrá ciertos principios. Era obvio que tenía que decir eso, no podía decir, nos han arrasado, nos pasaron por encima como aplanadora y ahora no servimos para nada. Pero es evidente que, teniendo la plenitud del poder, cuando Guillermo Lazo, los primeros meses, tenía no solamente la legitimidad de la presidencia, sino el éxito de la campaña de vacunación, esa bancada no sirvió para nada. El presidente Lazo nunca tuvo la habilidad, ni siquiera la disposición, ni siquiera la comprensión de la necesidad de crear alianzas políticas, de tener amigos, de tener redes de partidarios, de gente que trabaje por el gobierno, que lo apoye. Nunca entendió eso. Y es obvio que esa bancada en plenitud de poder de Lazo no le sirvió para que el gobierno lograra aprobar las leyes que se proponía hacer. Lo menos ahora, cuando esa bancada es minoritaria, casi insignificante, cuando la oposición, el dúo Correa Nebot, se ha consolidado, ahora tienen, es evidente, el señor Isa. Ayer se vio que la gente del sector comunista centroamericano de Pachacuti que estaba muy alineado con Correa y Nebot. Entonces, ese trío Correa-Nebot-Isa, pues hoy tiene el poder frente a un gobierno débil, diría yo que agonizante, que puede intentar una muerte cruzada, seguramente lo hará, pero que es evidente que no tiene ninguna posibilidad de reelección. Este momento, aún quienes votaron más entusiastamente con el señor Lazo, fueron tal vez el 20% de la población. El otro 30% y algo que le permitió a Lazo ganar la segunda vuelta fueron votos contra el Correísmo. Correa, pues cada vez que hablaba anunciaba venganza, amenazaba con un regreso arrollador, aplastante. Y la gente dijo, ¿quién es la opción? Lazo, votemos por Lazo. Pero Lazo no generó entusiasmo, no generó apoyos, porque se vio que él no entienda el Ecuador político. Y en estos dos años de gobierno ha demostrado un despiste en el tema político total. Y las consecuencias son esas. Es un gobierno que, pese a haber tenido un éxito en la campaña de vacunación, pese a haber puesto en orden las cuentas fiscales, es un gobierno que agoniza, que se cae en pedazos, que está viviendo sus últimos segundos. Y claro, el Ecuador va a entrar en un proceso de incertidumbre, ya sea que sea derrocado Lazo y suba Alfredo Borrero, o que se llame a muerte cruzada. Es evidente que el trío Correa, Nebot, Isa, está muy activo, se siente muy, con mucho poder, se siente con mucha capacidad, y está entusiasmado por sus éxitos. Y es obvio que ahora ya no se contentará con poca cosa. Ahora quiere todo, quiere todo y ya. Sí, en ese sentido también una de las críticas más fuertes que se le hizo siempre era ese operador que tenía que tener el gobierno, ¿no?, para hacer el acercamiento con la Asamblea, el rol del ministro del gobierno, que tras haber perdido a César Monge, no se pudo realmente solventar de la manera adecuada, pero se decía que con Henry Cucalón en cambio, sí se había logrado encontrar ese perfil a tal punto que se acusaba por parte del Partido Socialista de Cristiano a Henry Cucalón del desgrane de la última semana, ¿no? ¿Puede él significar algo en estos, estas últimas horas previas? Creo que ya no, creo que ya es tarde, ojalá me equivoque, espero equivocarme, pero creo que ya no, creo que Henry Cucalón es un hombre que ha demostrado habilidad y decisión para cumplir su cometido, pero llegó muy tarde, llegó cuando el gobierno ya estaba desmoronándose, yo creo que hasta hasta el nombramiento de Cucalón, Guillermo Lazo nunca tuvo un ministro de gobierno, César Monge estaba muy enfermo, no estaba en capacidad de ejercer el ministerio de gobierno, a la señora Alexandra Vela no le dio nunca apoyo al extremo de que ella se retiró por discrepancias políticas evidentes, lo puso al señor Jiménez que es de los ministros de gobierno que ha tenido el Ecuador en su historia uno de los peores y cuando lo puso a Henry Cucalón pues ya era tarde, ya el gobierno estaba cuesta abajo en su rodada, ya era muy difícil revivir un muerto, si Henry Cucalón no hubiera sido ministro de gobierno desde el 24 de mayo del año 2021, ese día que asumió Lazo, seguramente la situación sería distinta, lamentablemente Lazo nunca entendió eso, creyó que administrar un país, ser el presidente de la república era como ser gerente de un banco, si uno tiene las cuentas en orden, los debes, los haberes, pues la asamblea de accionistas le va a dar un voto de aplauso por aclamación y creyó que era lo mismo, que si él ponía en orden las cuentas fiscales el país iba a estar feliz porque con una macroeconomía en orden todo funciona bien y nunca se preocupó de convertir esas cuentas fiscales desordenadas en bienestar rápido, directo, sensible para la gente y nunca se preocupó de crear amigos, de tener alianzas, de conversar con la gente, se aisló, se mantuvo encerrado en ese grupito, un grupito primero muy cerrado y después absolutamente desconocedor de la política que fue de fracaso en fracaso y cuando quiso reaccionar hace dos meses nombrándolo al señor Cucalón y era absolutamente tarde, yo creo que este momento ya el gobierno no tiene salida, creo que Guillermo la sociedad de la presidencia ya sea en la próxima semana por destitución del Congreso o después de seis meses por derrota en las elecciones y es que llama muerte cruzada, creo que ya es un presidente sin futuro, insisto, me parece un hombre de buena fe, un hombre que quiso hacer bien las cosas por el país, que dejó la comodidad de sus empresas pensando en ayudar al desarrollo del país, pero no tenía los conocimientos, las actitudes, los instintos que se necesitan para un cargo político como es la presidencia de la república que ya hizo fracaso, este momento creo que ya cualquier reacción es tardía, espero equivocarlo. Estamos conversando con Jorge Ortiz analizando lo acontecido ayer en la Asamblea Nacional como reflejo a el juicio político y al futuro del país. Jorge, yo quisiera, porque esto los historiadores políticos lo están registrando y algún día de aquí de 10, 20 años las nuevas generaciones van a tener que revisar. En esto del juego político es obvio que podríamos concluir al momento que la oposición ha ganado. Ustedes han conversado con Lisa María, sí, esa trayectoria de los ministros de gobierno que no ha sido sustancial y recién Henry Cucalón le da ese toque de negociaciones. Pero aquí hay algo más que yo creo que hay que analizar con Correa, Nebot, Isa. Ellos han manejado muy bien las cartas políticas, Jorge. Hay un momento en que por ejemplo yo analizo que ayer esa mayoría opositora negoció la presidencia, las dos vicepresidencias, conformar el Consejo de Administración Legislativa y muy hábilmente dejar las nominaciones a comisiones especiales para después del juicio político como decir dependiendo de que vote a favor o en contra del juicio político. Esto algunos dicen que se llama dictadura constitucional, etcétera, pero es parte de lo que el Ecuador ha vivido casi en 200 años de república. Jorge, ¿qué lección podemos obtener si esto se sigue repitiendo, repitiendo, Jorge, al respecto? Sí. Bueno, yo creo que lamentablemente en el Ecuador no tenemos una pedagogía política adecuada, no tenemos una pedagogía democrática. la democracia desde 1830, desde mayo de 1830 cuando el Ecuador se separó de la Gran Colombia, hemos tenido una democracia a saltos y a brincos, a salto de mata, ¿no? Nunca hemos tenido una democracia continuada que genere esa pedagogía y la gente entienda los procesos democráticos, que se dé cuenta que democracia es bastante más, bastante más que ir a votar y sobre todo que la mejor manera de matar la democracia la más eficiente es votando por caudillos, por caudillos que no creen en el poder compartido y repartido, que no creen en la alternancia en el ejercicio del poder, sino que en el poder concentrado, absoluto. Y por eso vemos que a lo largo de la historia del Ecuador hemos tenido los presidentes más aclamados, han sido presidentes fuertes, que han sido por lo general muy poco respetuosos de los procedimientos propios de la democracia, el último, el más visible, el más notorio es Rafael Correa, un hombre que es evidentemente autoritario, antidemocrático, concentrador del poder y respetuoso de los derechos ciudadanos, y sin embargo pues tienen un apoyo significativo. Creo que el Ecuador no saldrá de estos, de este círculo vicioso que son democracias fallidas y autoritarismos ya sean militares o civiles como fue el de Correa que concentran el poder e impiden la expresión de la gente. No logrará avanzar, no logrará salir de ese círculo vicioso mientras la población, el ciudadano, no tenga un sentido de lo que es la democracia. Porque estos líderes antidemocráticos que son en su mayoría los que dirigen el país, pues ellos están aprovechando, se están valiendo de esa falta de sentido democrático que tiene en general la población. O sea, lo que hemos visto en los últimos meses, un gobierno que empieza con ciertos éxitos, la vacunación, el poner en orden las cuentas fiscales y un tercer éxito, bajar las tensiones políticas. Los primeros meses de lazo, esa división terrible que había afectado al Ecuador desde el 2007 con la llegada de Correa, con la llegada de Correa al poder y su descalificación absoluta de todos sus críticos y adversarios. Pues esas divisiones se atenuaron, se mermaron, como que el Ecuador empezaba a volver a unirse, a pensar que es una nación con destino común y que por lo tanto tiene que trabajar unida en busca de la prosperidad general. Pero, frente a ese gobierno tuvimos una oposición, la de Correa, Nebot e Isa, cuyo único objetivo visible era tumbarlo al lazo. Porque no es que nos han propuesto un plan de gobierno de decir, vamos a cambiar esto por esto. Evidentemente no, simplemente ha sido tumbar al lazo, al inepto del lazo, al mentiroso del lazo, al no sé qué del lazo. Al banquero, etcétera, etcétera. Hay algo que quisiera evidenciarlo en beneficio también de lo que la ciudadanía te está escuchando y nos está escuchando. La proyección para el año 2025. Aquí hay algo que es fundamental. Hay una mayoría también del Partido Socialistiano y del Correísmo en el CAL, es decir, la parte legislativa la van a manejar ellos. Y también en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lenín Moreno quiso que no se ponga a dedo a estos magistrados por la parte de Carondelet, sino que sea el pueblo, pero a la larga tienen una mayoría. Con las entidades de control, el Contralor, en el futuro Fiscalía, etcétera, proyectado hacia el año 2025, ¿qué desafíos tienen ellos cuando deberán rendirle cuenta a la ciudadanía para esas elecciones presidenciales y legislativas? ¿Cómo ves esa proyección de ese desafío que tiene sobre todo el Correísmo? Washington, yo sigo creyendo que no hay una ciudadanía que entienda los procesos democráticos y por lo tanto no va a haber esa especie de exigencia de rendición de cuentas. No va a haber nunca habido decirles, a ver señores, ustedes que han aportado, se tomaron el poder, lo desplazaron a lazo, ok, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue su proyecto? ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué le proponían al país? Nada. Y la gente, uno ve las encuestas y ve claramente que el gobierno de lazo no tiene ningún apoyo ciudadano, es un apoyo absolutamente raquítico y mientras tanto hay un apoyo a este proceso de destrucción del gobierno de lazo, pese a que no hay ninguna propuesta de país que se haya sido presentada. no sé qué propuesta puedan presentar Nebot, que se supone que es un candidato, es un cacique del centro derecha, Correa, que es un populista del socialismo del siglo XXI, e Isa, que es un comunista norteamericano, no sé qué puedan tener en común esos tres, sin embargo, están los tres unidos y la gente en general está apoyándolos. Yo creo que la elección del año 25 y eventualmente la elección de este año, porque es probable que si hay muerte cruzada, hay elección presidencial otra vez a finales de este año, volverá a plantearse en los mismos términos como fueron las dos elecciones anteriores. Un candidato del correísmo para blanquear los prontuarios de los presos y prófugos por corrupción y un candidato que intente representar el anticorreísmo, la racionalidad política, el centro, el equilibrio, la equidistancia. Jorge, pero perdón, ahí va a darse esto si es que hay muerte cruzada. Vamos a asumir el otro escenario, que no haya muerte cruzada y el fero borrero ocupa la presidencia como vicepresidente actual. Cuando vemos que Paola Pavón, estamos hablando también del alcalde ya de Quito, que es también de la línea de Correa, acá en Guayaquil, en lo que es la provincia, van a tener un desafío como gobiernos locales de hacer bien la gestión para que el 2025 alcorreísmo llegue fortalecido. Ahí va a haber un tema también de desafío, ya no como gobierno central, pero sí como gobierno seccional. Sí, evidentemente, evidentemente, yo creo que Aquiles Álvarez en Guayaquil, Pablo Muñoz en Quito, tienen un desafío muy significativo, mucho más que los prefectos, que es un puesto con menos presencia diaria, los alcaldes sí deberán hacer una buena labor, pero en todo caso yo creo que, vuelvo a lo anterior, la gente es poco exigente en la rendición de cuentas, hay un 22, 24, 26% de correístas irreductibles, gente que cree en Correa haga lo que haga y ha hecho demasiadas barbaridades como para que siga siendo un líder tan aclamado y sin embargo ese 26, 22% es inamovible, por lo tanto ahí hay una base electoral que no cambiará sea cual fuere el resultado de la gestión de Aquiles Álvarez en Guayaquil y de Pablo Muñoz en Quito, por malo que sea, ese correísmo es inamovible porque es fanatismo, cuando hay fanatismo pues no hay razón que valga, es pura emoción, puro corazón y por lo tanto creo que pues sea cual fuere el resultado o empiece a ser el resultado de las gestiones de los correístas que están en funciones en los gobiernos seccionales, creo que el candidato correísta o la candidata correísta lo que fuere será muy fuerte, empezará la campaña electoral con plena con pleno favoritismo, ahí habrá que ver si los sectores democráticos logran unirse o que cada uno cree que él es el elegido y se lanzan diez candidaturas y tendremos una final en el año 25 entre el candidato correísta y probablemente el candidato de Pachacútico o el señor de Acu Pérez no veo un escenario distinto no veo que en estos dos años pueda o en estos años y medio hasta que empiece la campaña del 25 en el supuesto de que no se rompan los cronogramas electorales no veo que haya en el horizonte ninguna posibilidad de que cambie esa correlación de fuerzas y el correísmo frente al antico correísmo con Pachacútico tratando de tener presencia y eso dependerá del carisma o falta de carisma de su candidato claro esa es la lectura del día de hoy luego de lo que sucedió ayer bien ya mañana Jorge seguramente luego estaremos conversando otra vez porque se da la intervención de los interpelantes luego la intervención del presidente Guillermo Lazo que ha dicho que va a ir a defender su honor en esas tres horas que tiene constitucionalmente la oportunidad para demostrar al país que es inocente de especulado en todo caso también queda pendiente mucho por conversar contigo Jorge te agradezco mucho lo de la corte constitucional a ver que opinión tiene todavía no se ha pronunciado si obedecieron o no obedecieron su dictamen todo esto es parte de lo que hemos conversado el día de hoy brevemente Jorge Ortiz muy amable muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros gracias Washington hasta pronto hasta pronto vamos a la pausa comercial vamos con menciones publicitarias todo en su informativo FM noventa y dos punto cinco forever